Ya estamos listos ya como pueden ver Estamos hablando de que en una semana o dos empezamos con el armado de esta PC Gaming Ya tenemos el case, tarjeta madre, tarjeta gráfica Tenemos la memoria RAM, la memoria interna que en este caso va a ser 500 GB Y la memoria RAM va a ser 32 GB como ustedes pueden ver Tenemos el procesador Intel Core i7 Tenemos acá la fuente de poder como también el sistema de enfriamiento Así que estamos ya completitos para empezar a armar Ya saben, si hay alguno de ustedes que quieran ayudarme para el ensamble Háganmelo saber no solamente en los comentarios Sino pueden mandarme un mensaje directo por medio de Instagram o YouTube Para poder empezar y ustedes sean los que me ayuden en el ensamble de esta nueva PC Gaming Que vamos a tener aquí en Tecno Fanático Agradezco a MSI por haberme prohibido de todos estos componentes Para empezar a armar esta nueva computadora